Tremendo quilombo, el gobernador de Chubut, quien se cree que es, un sindicalista, mafioso, patotero, extorsionador, le salió el tiro por la culata. No te hagas el vivo con el gobierno de Milley, porque la vas a pagar, querido. Veamos tremendo video y al final tenemos una entrevista con Milley desde Estados Unidos que no se pueden perder. Viva la libertad, carajo. Nuestro presidente es un fenómeno internacional. Fue vicepresidente, no soy su viuda. Y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios, simplemente por esa razón. O sea, es la misma visión que se tuvo con el Palacio de Onzue. La visión de representar a todos los argentinos. Nos abrojamos a Perón, hacemos desaparecer Onzue, y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón. Hacemos desaparecer la imagen de Vita, y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. No se olvide de Isabel Martínez de Perón, a la que ustedes no quisieron poner. Y otra cosa, presidenta, usted está para conducir el debate, no está para hacer... Por eso mismo, senador, se le acabó el tiempo. Senador, se le acabó el tiempo y no planteó una cuestión de privilegio. No puede responder. Así que, presidenta, por favor, colabore para que la vida del argentino no sea tan miserable como ha empezado a partir del gobierno de Milley. Pero callá, timpresentado el de aparte patotero, se puso ahora con la genia de la vice, y esa Evita era una zurda reventada. Espero que saquen esas luces que pusieron ahí en ese edificio de Buenos Aires. ¿Qué esperás? Míralo. Amigo de Insfrán, en pandemia no hay derechos. Comunista de cuarta. Debería estar preso este chabón. ¿Cómo va a decir semejante barbaridad? ¿Cómo anda la gente? Bueno, acá el gobernador de Chubut, otro que se piensa que es malito. ¡Uy, qué malo! Bien, te hago un desafío para vos, campeón. De productores autoconvocados, si vos cortás el gas y el petróleo, aunque no lo creo, pero lo vas a hacer a través de sindicatos, estoy seguro. La jugadita que vas a hacer. Nosotros te vamos a cortar los alimentos. Salvo que tengas agricultura, tengas harina, de productores autoconvocados a nivel nacional, nosotros te contamos la comida. Creo que nosotros podemos aguantar una semana sin petróleo, sin gas, pero vos sin comer no creo que aguante. Y el pueblo tuyo tampoco. Así que hemos tomado la decisión de que si vos tomás esa medida, nosotros te vamos a bloquear toda la provincia. O sea, no te va a llevar un kilo de arroz. ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. Todos los productores que venden para los frigoríficos o venden para los mercados, frutas, hortalizas, carnes, etcétera, etcétera, leche, esos camiones no te van a llegar. O sea, que si pagabas a la gente de Chubut, le digo, que se le revele a este hombre porque la van a pasar mal, porque no van a tener para comer. Si la carne de la cara en Chubut, va a ser un medio, va a ser como comprar un kilo de oro, más o menos. Así que yo que vos lo pensaría. Si vos querés hacer un país aparte en Chubut, no tengo ningún tipo de problema. Pero nosotros no te vamos a dejar que hagas esa jugada. A vos, gobernador de Chubut, ¿querés desafiarnos? Ningún problema. Te esperamos y te atendemos cuando vos quieras. Tener cuidado, no vas a ir en cara. Tener cuidado. Porque vos tampoco sos trigo limpio. Prisión de tres meses a dos años. Aparte es gobernador, o sea, ¿cómo puede ponerse en el nivel, rebajarse al nivel de un sindicalista mafioso? No debía ser eso. A Kicillof no le alcanzó con destruir YPF, que ahora aniquiló a Chubut. Claro, amigo de la rata. ¿Qué esperabas de Nachito? Recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y cuando empecé mi carrera política en el Congreso, como congressman, dije que no estaba ahí para herdar a chubut, sino para despertar leones. Y fue así que cada día despertamos más leones. Y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina, sino que además estamos despertando todo el mundo. Por lo tanto, no se dan frente a la lucha por la libertad. No se dan frente a la lucha por la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Don't live freedom, damn it! ¡Viva la libertad, carajo! Don't give in. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Don't live freedom, damn it! Si, 35 dólares sale. ¿75 dólares? 35, 35. 35 lucas. ¿Vale la pena pagar el Wi-Fi 35 lucas en un viaje internacional? Usted le saca provecho, eso sí. Ey, yo, digamos, me pongo intenso. ¿Sabes que hay mucha gente que dice, el presidente no para un segundo de tuitear, no labura en ningún momento? Eso es laburar, chabón, porque es totalmente transparente y espontáneo, no la caretea, es como Bukele. ¿Cómo hace para tuitear y laburar? No, bueno, si estoy de viaje es tiempocioso, así es que evidentemente los viajes me pongo un poco más intenso. Si no, básicamente uso las redes en el momento del desayuno, en el momento del almuerzo y después a la noche. Escuchemos una cosa, señor presidente. ¿Usted tiene un equipo de redes sociales que autorizan, supervisan, cuidan, editan cada uno de los mensajes que usted da, cada uno de los me gusta y cada uno de los retuits? No, para nada, las redes sociales mías las manejo yo, salvo TikTok, la maneja Iñaki. Ah, perdón, ¿Iñaki sigue en el equipo? Porque hay mucha gente que dice, no, lo limpió Iñaki, que se mandó uno al lío, que no sé, Iñaki mantiene eso. No, Iñaki maneja mi TikTok. Ah, perfecto, bien. O sea, cada vez que usted tira un dardo envenenado es usted, cada vez que usted banca la parada de alguien es usted, cada vez que me guste algo es usted. Exactamente, por ejemplo, yo le estuve retuiteando tuits a usted, entonces soy yo, sí. Es usted, le agradezco mucho, no, está bueno esto. Usted me puede tutear, yo lo había tratado usted, pero usted me puede tutear a mí, señor presidente. Escúcheme una cosa, ¿se arrepiente de algún tuit, se arrepiente de algún mensaje, se arrepiente de algún dardo? No. Ninguno. No, porque cada una de las cosas que hago las hago convencido, así que en ese sentido no... Tenemos el mejor presidente de la historia, damas y caballeros. La entrevista entera la van a encontrar en La Nación, se la recomiendo. Dejen un comentario, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Viva la libertad, carajo. Fuira comunistas. Viva la libertad, carajo. Fuira comunistas, zurdos, peronchos, socialistas, demagogas, sindicalistas corruptos, empresarios, pervendarios... Viva la libertad, carajo. Fuira comunistas. Viva la libertad, carajo. Fuira comunistas,erationannel. Fuira comunistas.